Es miércoles 13 de octubre del año del Señor 2021. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículo del 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y les dijo, y le dijo, Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Las evangelias de hoy son palabras duras de Jesús contra los fariseos, los doctores de la ley. Puedes ver algo muy semejante en el capítulo 23 del evangelio de San Mateo. Los hay de ustedes. Ahora, porque los fariseos eran un grupo, de hecho se llamaban gente piadosa, separados, que buscaban cumplir la ley al pie de la letra. Gente que estudiaba las escrituras, que conocía la Torah, la ley de Moisés. Pero vieron a Jesús como un opositor, como alguien que no era un verdadero judío, que no cumplía la ley. No estaban de acuerdo con la interpretación de la ley. Y ciertamente, si uno lee el capítulo 5 de San Mateo, uno se da cuenta que Jesús no vino a abolir la ley, no vino a quitarla, sino vino a darle su cumplimiento. Lo que verdaderamente Dios quería a través de la ley. Muchas veces los seres humanos, en vez de cuidar la ley, buscamos maneras de escapar la ley. Y para eso los maestros, los doctores de la ley, los fariseos, eran expertos. Ahora, Jesús dice, no quieres eso, pero no se te pide algo mucho más importante, que es la justicia y el amor, al final de cuentas. Y yo creo que son dos cosas muy importantes en nuestra vida. La ley es importante, y lo va a decir San Pablo, la ley es como un pedagogo. Algo que nos ayuda a, verdaderamente, hay un momento en la vida que necesitamos las leyes, porque somos débiles, somos frágiles, y la ley nos ayuda. Sería como el yeso que nos ponemos cuando se nos quebra la mano, pero el yeso, un momento, hay que quitarlo, porque la mano puede estar por sí misma, puede, ya está sanada. Y la ley nos debe ayudar a ir a algo más, a la justicia y al amor de Dios, a la caridad, al final de cuentas. Ahora, otra crítica muy fuerte es porque a los fariseos les gustaba que los saludaran, porque la fama, el poder, que es una de las grandes tentaciones del ser humano, ser famoso, ser poderosos, que te alaben. A nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie nos gusta que nos tengan el chismorreo. Jesús los critica a ellos porque quieren ser alguien importante, al final de cuentas. Y la comunidad cristiana, la importante es el último, los niños, los que no cuentan, los pobres, los enfermos, los lisiados. Y Jesús con quien se identifica con ellos. Lo que le hagas a más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces, al final de cuentas. Ahora, la última cosa, creo que lo último hay contra los maestros de la ley, es algo duro, al final de cuentas. Esto va muchas veces para los tramos en liderazgo de alguna manera en la iglesia, en la sociedad, los papás, que muchas veces abrumamos a la gente con tantas leyes, pero nosotros no las cumplimos. Creo que deberíamos, deberíamos con el ejemplo ver que sí se puede cumplir la ley. Es decir, no decir, haz esto y tú no lo hagas. Mueve esto y tú no lo mueves. Y los doctores de la ley en tiempo de Jesús eran muy buenos para poner tantas leyes, leyesillas, leyesotas, pero no eran capaces de hacer nada. Muchas veces así nos pasa hoy a nosotros. Inventamos tantas leyes y muchas veces las leyes que inventamos son muy injustas. Las leyes de los congresos son tan injustas, tan inhumanas, al final de cuentas. Pedamos al Señor que seamos bondadosos, que seamos buenos, que seamos honestos, que seamos transparentes, que buscamos siempre a hacer la voluntad del Señor, dondequiera que estemos, que es lo que Dios quiere. Y que la ley, cada quien sabe dónde está, que sea como un pedagogo, alguien que te ayuda a acercarte más al Señor. Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz hoy y siempre. Amén.